Y Lamquel C, que estaba jugando por dentro de segundo punta. En los de Blanco, tocaba un ágil, va a recuperar el Metz. Además, frente al Lorient, eso sí, no gana desde ese partido frente al Lorient, no gana. Último es que algo no funciona. En Diade se va el senegalés, al final no logra. Por medio de Traoré, pelota sobre el centro del campo, Onana prefiere. Ibai para mí son los tres peores equipos y por eso van los tres últimos. No quiere decir que vayan a bajar los tres porque todavía... No va a poder rematar finalmente, había demasiados jugadores del Metz por medio de Uriol. Recibiendo aquí Lamquel C, atención. Con Aubameyang Merle pretendía conducir, seguir con la jugada. Y cerca de la divisoria se anticipa bien Jonathan Kloss, se quiere marchar a Kloss, se va al suelo. La pelota que pelea en Diade va a ser finalmente para... Vuelve la bola aquí a Cámara, Cámara, Cámara. Buen envío, gol, 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 gol. Sacando esa bola el Metz, vamos a ver... Cámara. Dos directamente al área, no pueden hacerlo de otra manera, no hay nadie en el centro del campo. Estuvo aquí un par de temporadas antes de volver a Brasil, ahora regresa al fútbol. Y para Unagic, Unagic. Se equivoca de trayecto, no ha sucedido nada en esa acción. Buscando, circulando, conduciendo, va a Tinkerco. Pero en estos últimos 15 minutos le pasa mucho al Marsella, en los últimos minutos al equipo le cuesta. Que han sido incapacitados.